muy buenas tardes amigos del programa a la historia por media calle hoy hemos tenido un problema de comunicación lo que nos ha impedido estar en el aire más temprano pero aquí estamos en la pantalla no veo nada pero sé que ustedes me están viendo y oyendo que hay todavía seguramente algún problemilla y de comunicación estamos a punto de terminar el mes de abril viene el primero de mayo el primero mayo es una fecha importante en costa rica y en el mundo por los eventos que se producen justamente ese día y que tienen relación directamente con procesos de nuestra historia patria la el primero mayo como fecha feriada obedece como día feriado de pago obligatorio obedece primero que nada a la rendición de william walker y el festejo que en ese sentido se hace en costa rica históricamente desde la rendición de walker al poquito tiempo a los pocos meses de haber sucedido aquel importante evento el presidente mora y su gobierno declararon el primero mayo como un día para celebrarlo y celebrarlo nacionalmente con toda la pompa con toda la fuerza que eso tiene para nosotros de manera que ese es el primer significado importante porque ese es la fecha nacional nacional que de muchas maneras tenemos que estar celebrando permanentemente que afirmó la soberanía que afirmó la independencia que afirmó obviamente la autonomía nacional y que expulsó a los filibusteros de costa rica 20 de marzo batalla santa rosa 10 de abril batalla o combate al sardinal 11 de abril la primera derrota infligida a los filibusteros en el suelo nicaragüense una de las batallas más tremendas que hubo en aquellos días y después tuvimos que hacer una parálisis de la guerra por la peste del cólera regresamos a la al escenario de nicaragua combatir contra los filibusteros en el segundo semestre de 1856 ahí se sumaron ejércitos de centroamérica teniéndolo teniendo al frente de todo la batalla y todos los combates y de la estrategia general de la guerra al estado mayor costarricense al estado mayor militar costarricense y obviamente militares también centroamericanos pero la guerra estaba jefeada dirigida principalmente por nuestros militares y nuestro gran presidente Juan Rafael Mora los combates continuaron en Nicaragua primero de mayo de 1857 se logró derrotar ya definitivamente a Boker que se rindió y en esa rindición salió de centroamérica no se rindió ante autoridades centroamericanas sino ante autoridades extranjeras de una fragata extranjera y eso le permitió salir con vida de la región intentó regresar a centroamérica y en septiembre de 1860 lo capturaron en honduras porque había entrado ahí aprovechando las contradicciones de los ingleses en esa región para de nuevo iniciar su aventura filibustera y ahí lo fusilaron el 12 de septiembre de 1860 bueno ese primero de mayo entonces nos recuerda a nosotros en esa primera fecha en ese primer contenido la la rendición de William Walker que es además como dije al principio la fecha en que se justifica el día feriado de este día es la fecha en que se debe celebrar con más fuerza sin embargo no sucede así con regularidad primero porque después se metió otra fecha y ahorita vamos a hablar de ella un poco que es la del día internacional de los trabajadores y además se metió también la fecha del primero de mayo como fecha del congreso de la república o de la asamblea legislativa que es cuando inicia su nueva legislatura su nuevo periodo anual y para esa legislatura nombra un directorio político entonces el primero mayo está asociado también a eso y la otra el otro vínculo que tiene el primero mayo es que la constitución establece que el presidente de la república debe rendir cuentas al pueblo que está representado por sus diputados de la gestión que ha realizado durante todo el año transcurrido y esa rendición de cuentas es por medio de un informe presidencial que se entrega al poder legislativo el primero de mayo la fecha es el primero de mayo la constitución no dice que el presidente tenga que ir a leerlo personalmente es la obligación del entregar ese informe pero se ha usado la práctica institucional y protocolaria de que el presidente ese día se presenta ante los diputados a leer su informe anual a ese efecto la asamblea legislativa hace una ceremonia especial donde además abre sus puertas para que allí participen del informe presidencial todas las autoridades de gobierno los miembros de la corte los magistrados el procurador el subcontralor el controlor es un procurador el defensor de los habitantes todas las autoridades de gobierno que además algunas de ellas son nombradas por la asamblea legislativa y además se invita a todo el cuerpo diplomático para que esté presente digámoslo como testigos de honor de ese momento donde el presidente de la república entrega su informe es simplemente la lectura del informe que el presidente ese día ese día no hay ningún discurso de respuesta a ese informe ni hay una discusión del informe esa discusión del informe se realiza en los días siguientes cuando ya vuelve a abrir el congreso después del primero mayo sea el 2 el 3 el 4 del 2 digamos de mayo si cae día siguiente hábil al primero mayo en esta ocasión el primero mayo cae un fin de semana además se va a habilitar el primero mayo se traslada para el lunes próximo de acuerdo a la tradición que se ha venido estableciendo para estimular días largos o fines de semana largos tres días largos sábado domingo lunes para estimular de alguna manera las actividades turísticas de manera que a partir del martes próximo el congreso de la república o a partir del martes siguiente a el congreso o los a los diputados procederían a hacer un análisis del discurso y eso generalmente establecen un acuerdo de cómo abordarlo el cómo abordarlo es libre en la forma es limitado en el tiempo entonces se distribuye en un tiempo proporcional al número de diputados que existen si el partido liberación nacional tiene 17 diputados entonces tiene más tiempo de exposición para analizar eso y así sucesivamente incluyendo aquellos diputados que son únicos como el del frente amplio entonces siempre tienen un derecho de exposición el diputado en su derecho de exposición puede hacer un discurso largo pero sólo puede opinar el tiempo que tiene para expresar oralmente lo que quiere decir siempre cuando eso sucede los diputados dicen pido al señor secretario de la asamblea legislativa que incorpore el texto de mi discurso completo y entonces se lo incorporan completo al acta como si lo hubiera leído bueno no se practica eso pero se incluye todo el discurso generalmente los discursos presidenciales generalmente son discursos que se hacen de rendición de cuentas del año transcurrido donde no se donde no se hace generalmente también una valoración política sino que se explica más o menos cuál ha sido la marcha del gobierno en las distintas carteras ministeriales igualmente todos los ministros tienen obligación de presentar en los siguientes 15 días de aquí al 15 de mayo su informe pertinente informes que nunca se discuten en asamblea legislativa ni los diputados los usan para revisarlos en su labor parlamentaria y hacer control político de gobierno que es una de las funciones más importantes de los diputados que yo recuerde que yo recuerde tengo muchos años no sólo de vida sino darle seguimiento al trabajo legislativo no se hace discusión de los informes ministeriales y cuando han llevado ministros a interpelación parlamentaria a preguntas parlamentarias los llevan sobre situaciones particulares y nunca tampoco les sacan nada relacionado con los informes que ellos hacen lo que indica que los informes de ministros no los leen los diputados sencillamente los agarran y los archivan verdad y ya está no queda más bueno el informe presidencial sí sirve para que durante tres o cuatro días que más o menos lo que disponen los diputados para discutirlo tengan digamos a modo de guerrilleros una forma de estarle disparando al informe y criticándolo y por supuesto los diputados de gobierno defendiendo lo que también tienen tiempo de defensa para ese discurso los los partidos grandes cuando tienen muchos diputados lo que hacen es meterle tijera y goma a esos informes entonces agarran parte del informe si eso tiene capítulos por ejemplo si habla de obras públicas y habla de salud se habla tal cosa entonces lo agarran y lo fragmentan se lo pasan a sus respectivos asesores para que en cada uno de esos campos hagan el análisis correspondiente leen insumos a los diputados para que con ellos los diputados puedan hacer sus discursos críticos del informe presidencial que así es como funciona ese primero de mayo parlamentario entonces ya tenemos dos cositas aquí importantes una es primero de mayo como día feriado alusivo a la rendición de william walker la fecha más importante de ese día segundo el informe que deben presentar los presidentes a la asamblea legislativa tercero el día en que se cambia el directorio legislativo que es el grupo que dirige la asamblea legislativa un presidente un vicepresidente un secretario y otros tres funcionarios que son ya un mantequilla y digamos que son parte nada más de la mesa esos tres son los más importantes el presidente y el vicepresidente por el cargo que tienen y el secretario también porque tiene una función muy importante el secretario del congreso porque ese políticamente no es sólo el que lleva el acta para decirlo así sino también es un funcionario que tiene a cargo el control administrativo del congreso mientras el presidente tiene las funciones políticas y en su cargo en su cargo es el que puede suceder o sustituir al presidente de la república en caso de que hubiera necesidad ya sea porque se mueren los tres el presidente y los dos vicepresidentes de un solo golpe que es muy difícil o porque vayan saliendo de la de la vicepresidencia como sucedió con el gobierno de óscar aria sánchez que es primero un vicepresidente renunció y después la vicepresidenta laura chinchilla también renunció porque iba a ser candidata a la presidencia y el vice y el presidente aria se quedó sin vicepresidentes en el año dos mil nueve en ese caso la salida del gobierno de óscar arias por compromisos oficiales o internacionales lo sustituyó el presidente del congreso o el presidente de la asamblea legislativa que era francisco antonio pacheco este presidente legislativo de paso es el único que ha sido cuatro años presidente presidente legislativo seguido cada año lo nombraban y lo nombraban y lo nombraban eso dice mucho obviamente de las calidades de francisco antonio pacheco por supuesto que sí dice mucho de la capacidad de negociación que él tuvo para mantenerse en ese puesto pero tuvo de alguna manera el reconocimiento de los diputados que aceptaron la forma como él conducía la asamblea legislativa que les producía confianza política a los diputados para actuar esto me lleva a mí a una reflexión yo soy de la idea de que el presidente del congreso debe ser nombrado por más plazo que un año dos años por lo menos lo ideal sería que fueran los cuatro años si no sirve lo cambian lo que se elige puede ser destituido por quienes lo eligen en este caso parlamentariamente si un presidente parlamentario no sirve quienes lo eligieron pueden someterlo a juicio interno para sustituirlo o para destituirlo me parece a mí ahí no hay nada que diga que no se puede hacer bueno ha habido otros presidentes legislativos que lo han sido tres años otros dos años y generalmente uno porque porque se fue estableciendo la práctica de que cada primero en mayo debía haber un nuevo presidente legislativo porque fue como una pasarela política lo que se impuso donde empezaban a lucirse algunos diputados que querían ser presidentes del congreso tener ese ese vestido encima tal vez firmar ahí decretos de ley como lo firme el presidente del congreso lo que sea pero disminuyó la calidad de la presidencia legislativa porque entonces lo que entran son acuerdos políticos políticos de las fracciones del número de diputados que hay ahí de los grupos de diputados que hay ahí para que en un año le toque a uno en otro año otro en otro año otro en otro año otro y eso conduce a acuerdos políticos más que a valorar las calidades políticas profesionales de los miembros que deben ser presidente de la asamblea legislativa por lo menos yo soy de la idea de que sus puestos debieran ser por lo menos de dos años o ojalá de los cuatro si es un buen presidente no tiene por qué ser cambiado lo demás es pasarela política igual sucede con las comisiones parlamentarias el presidente de la asamblea legislativa por reglamento legislativo digamos también solo para quienes nos oyen obviamente nos están viendo el reglamento legislativo es el único reglamento en el país que tiene carácter de ley porque lo aprueba la asamblea legislativa bueno ese es un dato interesante nada más para conocimiento de quienes me están viendo y oyendo un reglamento que tiene carácter de ley y solo puede ser modificado de la misma forma como se modifica una ley por un proyecto de ley que modifica el reglamento legislativo normalmente los reglamentos en costa rica son de redacción del poder ejecutivo el reglamento de la asamblea legislativa es de propia redacción de los diputados con sus propias leyes es un poder político soberano que establece la forma de auto regulación interior como se eligen las como se rige la actividad parlamentaria en toda su extensión bueno entonces las comisiones de la asamblea legislativa son aquellas donde los diputados se reúnen a conocer proyectos de ley y hay un montón de comisiones yo no voy a entrar a eso hoy en otra ocasión podré dedicarme a una charla de estas explicando cómo funcionan y cuántas hay y la importancia que tienen pero allí hay de asuntos económicos de asuntos hacendarios hay una comisión de actas hay de hacienda en fin hay una gran cantidad de comisiones importantes y para la integración de esas comisiones el presidente de la asamblea legislativa tiene la potestad el poder de integrarlas como quiera sin embargo se ha impuesto la tradición de negociar con el presidente de la asamblea legislativa por parte de los diputados y por parte de los partidos que están ahí cómo quieren que vayan sus diputados que uno vaya a tal comisión que otro vaya a otra que otro a otra algunos algunos partidos quieren controlar la comisión de asuntos hacendarios es muy importante por ejemplo gobierno generalmente quiere tener la mayoría y en una situación como la que tenemos ahora de un partido de gobierno con diez diputados no tiene capacidad para dominar la comisión de asuntos hacendarios salvo que por razones políticas leen la presidencia a ese partido pero sin mayoría de diputados generalmente cuando antes especialmente antes de 1998 un solo partido que gobernaba tenía una mayoría también de diputados entonces imponían imponían en la comisión de asuntos hacendarios una mayoría de diputados de gobierno porque porque les interesaba que ahí se aprobara todo lo de hacienda todo lo del ministerio de hacienda y por supuesto que las cosas que se aprueban en comisión después pasan al plenario legislativo con un dictamen favorable y con dictámenes de minoría como se llaman cuando son negativos bueno pero había ya un dictamen mayoritario y en el con y en el plenario legislativo la práctica que se impone es que los diputados pueden empezar a discutir cualquiera de los informes el de mayoría o el de minoría pero si lleva el de mayoría ya lleva ventaja bueno así así es como funciona la asamblea legislativa entonces las comisiones de la asamblea legislativa igual se integran cada año de acuerdo a las necesidades políticas y a las necesidades de los propios diputados eso en mi opinión también es una práctica negativa porque porque no permite que los diputados se especialicen en el trabajo que tienen dentro de la asamblea legislativa por supuesto que si pensamos en diputados que solo duran cuatro años tal vez sea un mecanismo que ha funcionado que ha funcionado en muchos aspectos en ese sentido para digamos resolver los problemas de la pasarela política y de alguna manera de práctica parlamentaria para aquellos diputados que quieren rotar quieren rotar por el por distintas comisiones verdad y en ese sentido eso es lo que tienen la posibilidad entonces de estar hoy en hacienda mañana en esta mañana en otra por allá otra y ya están y ahí cumplen con su función fundamental pero no se trata de eso porque los diputados tienen una función de estudiar los proyectos de ley y tienen una función de conocerlos y de conocerlos a fondo y si duran un año entonces ahí van con el trámite legislativo cuando se cambian a la otra comisión el siguiente año dejan tirado el trabajo que han hecho empiezan en otra comisión a conocer proyectos de ley que vienen en trámite que los han discutido otros diputados y ellos tienen que empezar de cero otra vez entonces todo eso hace perder tiempo parlamentario en mi opinión los diputados deberían permanecer en sus comisiones de trabajo desde el momento mismo que los nombran si en el transcurso del primer año en que son nombrados no les gusta esa comisión entonces pueden pedirte al lado a otra pero no que estén rotando todos a la vez por todas las comisiones buena posibilidad de que roten todos a la vez porque eso es renquear eso es ir de veras lentamente en el proceso de la aprobación de las leyes en la asamblea legislativa bueno eso es lo que tenemos esa es nuestra asamblea legislativa el próximo primero mayo entonces tendremos por un lado la celebración de la rendición de william boker ya veremos que para esa ocasión los periódicos casi ni se preocupan de exaltar esa rendición de william boker ni recuerdan que ese primero de mayo sea feriado por eso es parte de nuestra incultura de nuestra desinformación información nacional de cultura de historia nacional que se ha ido perdiendo quizás hay hasta cierta perversidad en que no se tengan criterios históricos sólidos que no se tengan sólidos conocimientos de la historia patria y que no se exalten aquellos acontecimientos de la historia patria que son como hitos que son como esos puntos en los cuales se afirma la historia para seguir adelante con más fuerza que identifican que dan identidad que dan fortaleza a ese ser costarricense y hasta yo podría pensar perversamente también lo digo con ese criterio de que habrá gente que no celebra la rendición de william boker porque desearían que william boker gobernara en costa rica o que los intereses de william boker gobernaran en costa rica entonces no les interesa celebrar la rendición del filibustero esa es otra posibilidad y tenemos la otra que es la fecha histórica que se asocia al primero de mayo como día internacional de lucha de los trabajadores esto se originó en el siglo 19 con motivo de las luchas que se hicieron para obtener la jornada de ocho horas de trabajo en una época en que las jornadas de trabajo podían llegar a 16 18 horas en costa rica en 1920 cuando se estableció la jornada de ocho horas de trabajo habían empresas como las panaderías que tenían jornadas hasta de 20 horas y cuyos trabajadores a veces sólo se les permitía salir a sus casas los fines de semana y trabajaban en la empresa y dormían ahí hacían todo y trabajaban 20 horas bueno eso era esa era la jornada entonces empezó a luchar por la jornada de ocho horas de trabajo se ganó allá por 19 1837 por ahí en el sector estatal de los eeuu entre los trabajadores federales y a partir de allí se fortaleció esa lucha no sólo en eeuu sino también en europa y fueron luchas eminentemente obreras a las cuales se adhirieron los movimientos políticos de aquella época que eran movimientos anarquistas socialistas también socialdemócratas que empezaron a desarrollarse en la segunda mitad del siglo 19 movimientos marxistas seguidores de carlos marx y de la liga de los comunistas y de la asociación internacional de trabajadores que se fundó en 1864 y así fueron surgiendo organizaciones sindicales federaciones sindicales y asociaciones internacionales de trabajadores que empezaron a coordinar esfuerzos para dar esas luchas a nivel internacional para los eeuu que es donde se afirmó esta lucha desde 1880 los movimientos sindicales de esa época y la asociación de la federación americana del trabajo que ya existía más movimientos de anarquistas que se dieron en eeuu allá los caballeros del trabajo y otras organizaciones empezaron a organizar que cada primero de mayo a partir de aquella época se estableciera la jornada de ocho horas porque porque los primeros de mayo se acostumbraba en eeuu y en europa a negociar las condiciones de trabajo del año que seguía a partir del primero de mayo entonces en asambleas generales de trabajadores y empresarios se discutían las contrataciones jornadas salarios beneficios etcétera y para esos años se empieza a elevar la consigna de las ocho horas de trabajo como la consigna principal lo que se lleva hacia la el primero de mayo de 1886 como una consigna ya generalizada en todo el movimiento obrero y trabajador de los eeuu y para preparar esa lucha del primero de mayo de 1886 desarrollaron de la misma manera una gran cantidad de huelgas alrededor de las cuales casi más de medio millón de obreros de aquella época entraron en huelgas en todas las fábricas en el ferrocarriles en todos lados y paralizando eso para que el primero de mayo bajo la presión de la huelga los patronos pudieran de una u otra manera aceptar lo que pedían los trabajadores y así sucedió sólo que en los días siguientes al primero de mayo siguieron algunas luchas en la ciudad de chicago y hubo enfrentamientos con la policía y alrededor de eso hubo algunos muertos y sobre eso sobre eso se aprovecharon los enemigos del movimiento obrero de aquella época para reprimir a los dirigentes de la huelga de chicago que eran todos trabajadores de orientación anarquista uno de ellos hasta había sido candidato a la presidencia de eeuu los capturaron los hicieron responsables de los sucesos de mayo donde murieron esos trabajadores y un policía y los condenaron a muerte en un juicio que le siguieron totalmente amañado con testigos falsos con falsas pruebas eso después lo reconoció la corte suprema del estado de Illinois en dos años tres cuatro años después de que habían sido asesinados de esa manera que había habido una prueba mal usada y incorrecta y falsa pero que los llevó a la muerte bueno así sucedía con la represión del movimiento obrero a esos dirigentes obreros se les conoce como los mártires de chicago y generalmente alrededor de los mártires de chicago pues hay toda una historia muy importante de de recuerdo de quienes eran hasta se han recogido discursos de ellos yo publicé un librito donde se recogían la historia de esa lucha y las palabras de los principales dirigentes de la huelga august spice que tenía 31 años que era de profesión periodista michael schwab que era un tipógrafo y era un encuadernador eran migrantes también en este caso estos dos spice y schwab eran de origen alemán oscar nieff que era un vendedor de levaduras en una empresa de familia era un anarquista de padres alemanes había nacido también en eeuu en ese sentido este si era un gran organizador de sindicatos tenía 36 años adolf adolf fischer que también era de origen alemán luís lin que era un obrero carpintero un trabajador campesino también de origen alemán que fue el que acusaron principalmente de emplear métodos terroristas porque él era un experto en fabricar bombas george engels de 50 años me parece que era el mayor de los dirigentes de la huelga que había nacido también en alemania que era periodista y tipógrafo samuel fielding de 39 años que era un pastor un pastor metodista que se desempeñaba como obrero fabril que había nacido en inglaterra albert parsons que era un veterano de la guerra de secesión la guerra que había terminado con abolición de la esclavitud y este fue el que también fue candidato a la presidencia de los eeuu por los grupos socialistas que ya se desempeñaban en eeuu en aquella época los discursos de estos dirigentes de la huelga son verdaderamente emotivos riquísimos en su contenido en su en su expresión todos reconocen que son se identifican con la lucha social con la lucha que se acaba de lograr del primero de mayo etcétera bueno así culminó esa lucha del 86 con el juicio en el 88 y a partir de ese mismo momento se inicia otro proceso para reiniciar las luchas el primero de mayo de 1890 porque en las huelgas de 1886 sólo el 80 por ciento de los trabajadores que se habían movilizado a la huelga habían obtenido la jornada entonces se propuso que el primero de mayo 1890 de nuevo se activaran las luchas en eeuu para eso simultáneamente en 1889 en francia se reunieron dos congresos socialistas de trabajadores uno de ellos el que se reunió en la sala petrel acordó unirse por supuesto ambos se unieron a la lucha obrera pero uno de ellos acordó declarar de manera perpetua la celebración del primero de mayo para que a partir de 1890 los trabajadores de todas partes del mundo se movilizarán a luchar por derechos relacionados con la jornada con salarios con seguridad y en ocupacional por sus derechos laborales y sociales etcétera pero que sirviera cada primero de mayo de punto de arranque para nuevas jornadas de lucha para el año que seguía así como un punto de balance de las luchas que habían transcurrido en el año que acababa de manera que el primero de mayo surge en ese sentido como una fiesta no como una fiesta sino como un día de lucha y de balance de luchas y de plataforma de nuevas luchas sociales para el año que sigue ese es el origen ese es el la esencia de la celebración del primero de mayo a partir de allí empezó a generalizarse por europa por el resto de los eeuu por supuesto y poco a poco fue llegando a distintos países a principios del siglo 20 bueno digámoslo también la prensa costarricense esas luchas de chicago y las luchas europeas las iba siguiendo con bastante regularidad y cercanía a los días que se estaban dando de manera que aquí se conocieron esas luchas en en acto es decir al momento que se estaban dando ya la prensa muestra estaba bastante adelantada en esas comunicaciones a principios del siglo 20 empiezan a aparecer aquí artículos alrededor de eso algunas poesías y otras cosas y en 1909 se funda el centro de estudios sociales germinal que lo impulsó un grupo de intelectuales muy importante en costa rica donde estuvo carmen lira omar dengo garcía monje josé maría celedón brenes el autor de la letra del himno nacional los y otras personalidades importantes fundaron el centro estudio sociales germinal con el propósito de darle cultura obrera y cultura política a los trabajadores y dentro de ese concepto contribuir a impulsar la organización sindical en su máxima expresión en costa rica ya existían sindicatos ligas de obreros existían federaciones de trabajadores pero no existía una confederación general única en todo el territorio para todos los sindicatos ellos la crean a principios de 1913 y el centro germinal y la confederación general de trabajadores se proponen celebrar en 1913 justamente ese primero de mayo y a partir de ese año 1913 el primero de mayo se celebra en costa rica como un día de los trabajadores como un día de lucha de los trabajadores pocas veces no se ha celebrado desde aquella época generalmente se ha celebrado aún en los peores momentos como fue la guerra civil del 48 que terminó en abril y hubo presos de manera inmediata el primero de mayo se celebró en la penitenciaría central de san jose por un grupo de dirigentes comunistas que ahí lo celebraron bajo la pandemia ya uno hoy organiza organizar desfiles del primero de mayo están convocando algunos sindicatos a realizar marchas con las particularidades del caso con los cuidados del caso con los distanciamientos sociales del caso portando las mascarillas o los bozales en fin mientras la gente se cuide puede hacer esas cosas verdad si hay gente que no se cuida mejor que no vaya a desfilar entonces ese desfile pues ha tenido ya una experiencia en costa rica de más de 100 años en el año 43 1943 y esos años pues fueron intensos por las luchas logradas en el gobierno de rafael ángel calderón el primero mayo de 1943 nos tuvo asociado al presidente porque fue hasta junio que se hizo el pacto que aprobó las garantías sociales pero ya había el ambiente avanzado en ese sentido y el presidente avanzado en ese sentido con apoyo de las organizaciones sindicales que dirige el partido comunista convoca más bien al 15 de septiembre de 1943 para celebrar la promulgación de las garantías sociales y el código de trabajo que era una lucha también importante de la legislación laboral en el país y declararon el primero mayo 1943 como el día de la segunda independencia asociado a estas luchas obreras populares y sindicales ese es el origen del primero mayo esa es la fecha que se nos viene encima dentro de pocos días el próximo sábado y se celebrará el lunes como día digamos de celebración porque el gobierno trasladó la fecha a eso se suman las otros eventos que están íntimamente amarrados a la misma celebración para unos grupos más importante la celebración del desfile para otros la celebración de william de la derrota de william boker y la rendición para otros en la parte político electoral la celebración del primero mayo para hacer un nuevo directorio legislativo y para recibir el informe del presidente de la república que tiene que rendir cuentas del año transcurrido técnicamente este es su último informe a esta asamblea legislativa porque el próximo año él termina el presidente de la república el 8 de mayo pero el primero de mayo ya está integrada una nueva asamblea legislativa que es la que se va a elegir el primer domingo de febrero del próximo año hay elecciones nacionales para presidente y diputados el 6 de febrero esos entran el primero de mayo los diputados día en que el presidente tiene que entregar su informe de manera que los actuales diputados no conocerán el último informe del presidente eso los van a conocer los nuevos diputados ahora pongámoslo otra vez al revés los nuevos diputados que no tienen experiencia legislativa reciben el primero de mayo el día que se instalan el informe presidencial del año que termina del presidente carlos alvarado y un día o dos días después tienen que discutir ese informe con qué experiencia bueno lo hacen porque tienen asesores parlamentarios y van a estar ahí corriendo para ver qué le dicen al informe por supuesto porque hay algunos que son instruidos o educados o informados políticamente de la marcha del gobierno y algo saben pero la gran mayoría de los diputados ese primero de mayo ese primer informe que van a empezar a estudiar no saben ni papa de eso ni para interpretarlo ni para discutirlo ni para criticarlo así funciona nuestro gobierno así funciona nuestra institucionalidad legislativa así funcionan nuestros diputados por eso es importante que el próximo 6 de febrero todos nosotros pongamos atención a quienes vamos a elegir también como diputados son personas que tienen responsabilidades muy importantes para hacer las leyes hay en la asamblea legislativa no elijamos gente de pasarelas políticas tratemos de elegir calidad de personas no porque sean buenas personas calidad de personas por sus méritos personales políticos profesionales familiares para evitar también que puedan ser influidos por narcomafias narcopolíticos o lo que sea muy buenas tardes nos vemos el próximo martes no